Muy temprano por la mañana, amaneciendo, aquí están las Cuatutorres. Hoy nos vamos a Segovia, pasando los puertos de Morcuera y Cotos, Navacerrada, y bueno, a ver qué tal se nos da. Estamos en el carril bici, como veis todavía está amaneciendo. Bueno, aquí está Dani, que ya ha llegado, me ha pegado un susto pensando que se había quedado dormido. Y nada, aquí estoy yo, vamos para Segovia, a ver qué tal se da la jornada. Bueno, estamos en el carril bici, hemos pasado ya con el Menard, y vemos ahí la sierra, que es lo que vamos a tener que atravesar. Aquí delante el gran Dani. Bueno, aquí tenemos a Javi alias Indurain, alias Indurain con el mayor del Reynolds. Bueno, pues ahí delante tenemos la olla San Blas, un poquito a la derecha está Morcuera, y un poquito más a la derecha está Canencia. Nosotros pasaremos por el medio, por Morcuera. Estamos habituallándonos en la fuente de Soto, Soto del Real. A ver, aquí estoy yo. Vamos, va. Estamos en el puerto de la Morcuera, aquí Dani. Pero ha subido muy bien, muy bien, 52. Yo casi en, probablemente en un vuelto de tres minutos. Esto va bien. Vamos, vamos, vamos en tiempo. Vamos a llegar a tomar cervezas antes del cochinillo. Nos va a dar tiempo hasta tomar cervezas. Estamos en Rascafría, y aquí nos hemos encontrado a otro de los grandes de la carretera, Álvaro, que va a hacer de gregario y nos va a subir un poquito Cotos. Este gregario, voy a aumentar la goma, pero vamos. Bueno, aquí iniciando la subida a Cotos. Bueno, subiendo Cotos, queda siete kilómetros. Como veis esto es precioso, es una pasada el puerto. Ahí se nos está yendo Dani. Bueno, ya hemos subido Cotos. Estamos yendo a Navascerrada. Ya estamos en Segovia, en Castilla y León. Bueno, ahí lo ponen ese carterito de ahí al fondo. Esto es precioso. Bueno, toda esta parte es la parte segoiana, de la sierra. Y allí está la parte madrileña, para el otro lado. Y nada, pues ahí seguimos. Ya queda poquito, ya tenemos el cochinillo ganado. Estamos ya en Navascerrada. Precioso. Estamos en la Boca del Asno, dirección hacia la granja de San Ildefonso. Y aquí llega el jardín. Boca del Asno. Bueno, hemos llegado a Segovia. El principio del acueducto. Aquí Dani grabando su versión. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver... Quiero... Gracias por ver el video